su conveniencia. Por lo tanto, si el Partido Popular decide abstenerse, es para nada. O sea, no va a obtener ningún beneficio para España con su abstención. Hombre, se supone que si le ofrece a Sánchez esa abstención de Estado, le pondrá delante un documento con una serie de compromisos y exigencias. Igual que los demás se lo ponen si le quieren contar con su apoyo. Pero no tiene ni la más mínima garantía de que Pedro Sánchez vaya a cumplir esos compromisos. Por lo tanto, yo veo complicadísimo que se pueda producir esa situación. En condiciones normales, con una persona fiable al frente del Partido Socialista, pues a lo mejor, claro, sería la solución menos mala, dejarle gobernar sin que dependa de los separatistas. Por otra parte, estoy absolutamente convencida de que los separatistas se van a abstener, porque no se van a ver en otra igual. O sea, es que le van a sacar todas las concesiones que quieran. Y claro, para los separatistas, cuanto peor le va a España, mejor les va a ellos. O sea, ellos quieren una España débil y un gobierno débil. Y con un gobierno de Podemos y PSOE en minoría, por supuesto, que más debilidad no van a encontrar. Por lo tanto, se van a hacer derrogar, van a marear, van a exigir, van a chantajear, pero van a apoyar. Claro que van a apoyar.